¡Ahhhh! ¿Ustedes no cumplen? ¡Ahhhh! ¡Daniere Fíjense! ¿Y aquí cómo sale este nuevo? ¡A la media mucho! ¡Como nombre! ¿Cómo se debe hacer? También de la logística ¡Ahí está! Que parmien aquí está abajo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡La pareja de Kars! ¡Con Kars! ¡Está pidiendo una segunda oportunidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Gifté! 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 ¡Somptín! ¡Somptín! ¡Gifté! ¡Giala! ¡Tambolitos! ¡Perfecto! ¡Fíralo! 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 ¡P lavoro! ¡Giles! ¡Aaaa aids! ¡Fíralo! ¡Aplausos! ¡Dios! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos por aquí, Mené! ¡Dios! ¡Ya! ¡Aplausos! No, no, no. ¿Aplausos para quienes? ¡No, no! ¡Aplausos para el coche! ¡Esta es el único! ¿Aplausos para las canciones? ¡Eh! ¿Y para quien? Lo recibimos, ¿no? ¡Si! ¿Sí? ¿Qué dice que el público de Espacio? ¿Qué dice la mamá que se le da por el hecho de todo tú? Ya, muy bien. Gracias a ti, Ana, aplauso. ¡Qué bien, Ana, aplauso! ¿Qué te da? Dejame acá, para ver mi corte, ¿qué es? ¿El corte? Tiene un poco más bien punto, más cerca de ese tono. Ya, porque un punto, un punto de dinero. Ya está, ahora sí. ¡Ya se ha ido! ¡Ya se ha ido! ¡A mí, Ana, aplauso! ¡Ahí está, estoy pensando que has tenido. Ahí está, aquí está. ¡Chico, ahí está, ahí está! ¡Eita, aquí está! ¡La canción se ha ido a la puerta! ¿La canción que se le gusta? ¿La de Beats? ¡Sí! ¡Ah! Sí, 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 sí. ¿Qué, yo, te llamo el corte delante? ¿Te hago un saludo? ¿No? ¿Cachito? ¡Sí! 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 Están traumados, pero tienen mano uno a uno. Manos uno a uno. Bueno, no a uno. Al lado del mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. ¿Les parece? ¡Sí! Los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Eh, ¡pusa! ¡Pusa! ¡ ¿Pusa? ¡Pusa! ¡Pusa! Tú jugas. ¡Pusa! Yo jugo, yo jugo, hola! ¡¡¿Yoms los los? ¡ ¡Gracias! 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 ¡Víbalo! 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 En este evento familiar, tenemos a los ganadores del concurso Yo soy Aoi, Cáncer de Cáceres. Muy bien, lo han hecho con mucha habilidad. Los felicito. ¿Cómo? Los premios. ¡No, premios! ¿Cuáles son los premios? ¡Nada! Es el único asistido de la gente que está acá. Vamos a tener cuidado. Tienen que aceptarse los premios. Van a presentar su premio. Ahí, en la mesa. Al hombre de Polina Ploma, que está con la credencial que dice Esperador de premios. Muchas gracias. Que vayan muy bien. Adiós. Si viene el concurso de Juni. No, tienen que darle la pregunta. De las dos chinas que ya están siguiendo para el concurso de Juni. Que sonüler, ven, ven. No, nac 22,000 metros. Entonces, yaoshop. Aquí, Rápido, juni. Buenas Paulinas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora, hub case de Juni. Tomás en contacto.